Hoy vamos a ver cómo se resuelven ecuaciones diferenciales de segundo orden, donde los coeficientes no son constantes, utilizando un método que va a ser, si uno conoce una de las soluciones, la otra la voy a sacar por un método. Bueno, eso es lo que vamos a ver. Entonces, supongamos que esta ecuación diferencial tenga una solución, o que yo crea que tenga solución de este estilo, como mx, o sea, y1, una de las soluciones, o sea, un y1 que va a depender de x va a ser de la forma e a la mx. Entonces, si yo planteo que esto es una solución, tendría que verificar la ecuación. Entonces, primero la derivo, baja el exponente, me queda m por e a la menos x, la vuelvo a derivar, me queda m segunda por e a la mx, y sustituyo esto en la ecuación diferencial original. Cuando hago esta sustitución, fíjense que está igualada a cero y tengo mx en todos los términos. Es decir, lo saco factor común, lo paso dividiendo y se cancela. Entonces, lo que me queda es una expresión que tiene términos mx y términos que son coeficientes que no están afectados por x. Entonces, cada uno de todos los que tengan x entre sí y todos los que no tengan x entre sí, tiene que estar igualado a cero. Por lo tanto, si despejo de acá, m tiene que valer menos 1. Entonces, mi ecuación, digamos el dato de este problema, es que tengo una solución particular que sea la mx. Entonces, ahora, por variación de parámetros, por ejemplo, a ver, esto de acá, voy a decir que la solución general de mi ecuación diferencial es de la forma i1, que es la que conozco, por otra parte que es una función incógnita. Y voy a hacer la deducción en forma general para después poder aplicarla a este caso particular, pero para que sirva para cualquier problema. Entonces, voy a escribir mi ecuación diferencial de orden 2 como a por la segunda derivada de i más b por i' más c igual a cero. Entonces, si i es b por i1, acá calculo la primera derivada, la derivada de un producto, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar, y si vuelvo a derivar esto, voy a obtener la expresión de la derivada segunda. Esta sería siempre la expresión de la derivada segunda. Ahora, estos, estos términos los voy a reemplazar acá, con lo que voy a obtener, acá me falto i, bueno, acá me falto i, bueno, acá me falto i, bueno, con lo que, acá lo pensé y acá está faltando el término, ¿no? Bueno, acá los voy a abrir. Entonces, cuando reemplazo i, i' y' y' acá, esto me va a quedar de esta manera, ¿vale? Bueno, simplemente reemplacé. Y lo que sé que i1 es solución de la ecuación diferencial, entonces fíjense que si agrupo todo lo que tiene b, en esta parte me queda la ecuación diferencial con su solución, entonces esto tiene que ser cero. Y lo que me sobrevive es toda esta otra parte, que es lo que yo voy a tener que solucionar, que encontrar cuánto vale esta b para que esto valga cero. Entonces, voy a hacer una reducción del orden. Reducir el orden quiere decir que, por ejemplo, si llamo z a b', z' va a ser b' segunda. Entonces, fíjense, como yo saqué todo lo que tenía b, esta va a empezar siempre en b', entonces con la reducción del orden voy a tener una ecuación en z' que se puede despejar. O sea, de acá voy a poder sacar z' va a ser igual a menos z por esto que lo hice en forma genérica, o sea que a era lo que estaba delante de segunda, b lo que estaba delante de y', y me queda de esta manera. Entonces, esto lo puedo llegar a integrar. A ver, acá lo hago, ¿ves? Paso este z que está acá dividiendo, entonces me queda que menos uno sobre z es el diferencial de z a diferencial x, y esto es igual a esto. Entonces, al pasar diferencial a x en este lado, puedo integrar de un lado y del otro de la ecuación, o sea, voy a integrar de acá y de acá miembro a miembro. Entonces, uno sobre z es logaritmo de z, la integral de uno va a ser una constante por x, más un logaritmo de vuelta de x. Reagrupando estos términos, puedo despejar z en función de x. Entonces, me queda con esta expresión de tengo acá. Y como z era b', tengo que volver a integrar. Entonces, integro de un lado y del otro, b' de t de b a d de x, ¿no? Paso d de x por separación de variables acá, separo las variables, allá, y integro, y me queda que b, o sea, esta integral de acá es una integral que la puedo hacer o por tabla, acá está el resultado que sale de tabla, o lo pueden hacer por partes. si no tienen tablas. O sea, ¿se acuerda cómo es esto? Llamó u a este, lo derivo, d' a este, lo integro, bueno, un método de integración por partes. Pero si no, bueno, por tablas sería este resultado. que tienen las tablas de Bicaro, que tienen como 600 respuestas, no sé, búsquenlas, pero está bárbaro. Y de acá, bueno, saco la integral de B, y la solución general para mi ecuación diferencial va a ser el producto, porque nosotros habíamos planteado que la solución era b por i1, en vez de ser una solución conocida. Entonces, y de x va a tomar esta forma. Y eso queda demostrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!